La pregunta que hago es, ¿tú cómo llegas a este mundo de las bibliotecas? Cuéntame. Hay dos momentos. Yo cuando, desde pequeñito, a los 7-8 años, en mis veranos, iba cada día a la biblioteca, porque no teníamos la piscina, pero muy poca cosa más. Iba cada día, cada día durante bastantes años. Pero luego eso ahí quedó. Y luego cuando yo fui a Barcelona a estudiar, yo alquilé un piso al lado de la Escuela de Biblioteconomía. Y una compañera, una amiga mía, entró en la Escuela de Bibliotecarias y me dijo, mira, hago estos estudios. Y yo digo, caramba, pero yo estaba estudiando filosofía. Y digo, hombre, pues eso está al lado de mi casa, pues yo quizás, además de filosofía, que estaba en Barcelona, puedo hacer los estudios. Y aquí me metí en los estudios y luego ya fui becario en las bibliotecas y luego ya en la universidad. Nada más. Gracias.